Hola amigos, hoy les traigo un nuevo unboxing y en esta oportunidad tenemos este mouse inalámbrico de la marca Design Así que vamos con el video Bueno amigos, una vez más bienvenidos al canal Y como ustedes pueden ver, tenemos aquí un nuevo unboxing Y pues nos llegó aquí esta bolsita, esta bolsita como pueden ver viene desde Farabella Entonces, pues nada, vamos a destaparla, voy a buscar aquí las tijeras o un bisturí Voy a buscar aquí lo que esté un poco más rápido a la mano Entonces con las tijeras vamos a abrir aquí esta bolsa Y pues nada muchachos, aquí vamos a abrir para que ustedes puedan ver que nos llegó Obviamente ya vieron el inicio y el título del video es un mouse inalámbrico Y aquí pues retiramos la bolsa, aquí tenemos papelitos de la compra Y aquí tenemos la caja con el mouse inalámbrico En esta ocasión de la marca Design como les comenté al inicio del video Bueno, voy a quitar aquí las tijeras y voy a dejar limpio aquí Y bueno, como pueden ver es una caja de color azul con blanco Y aquí tenemos pues la marca, no sé si es que es el mouse inalámbrico Ahí la imagen del mouse con el receptor Aquí necesitamos baterías Aquí tenemos como un ganchito, aquí también el azul Mouse inalámbrico, la marca Aquí ya en este otro costado nos muestra ya las características más al detalle Características técnicas de este mouse inalámbrico Y pues nada muchachos, vamos a destaparlo Entonces voy aquí a abrirlo Vamos a sacarlo aquí de su cajita Para que podamos ver como viene el interior de esta caja Y como viene el mouse Pero muchachos como ustedes pueden ver Está como complicado, entonces voy a ir a buscar el bisturí Porque aquí a los costados tiene cinta a los lados Entonces toca aquí cortar con el bisturí para no dañar la caja Que como ustedes pueden ver no es que venga tampoco muy bien Viene un poquito espichada Pero no importa, la idea es no dañar la cajita Y vamos aquí a cortar Para sacar ahí sí nuestro mouse Entonces aquí cortamos En los costados Y listo Ahora sí podemos sacar el mouse Entonces como pueden ver muchachos Viene esta bolsa con el mouse Y no viene absolutamente nada más dentro de la caja No trae manual Ni trae papelito ni nada de eso Solamente viene el mouse en la bolsa Como ustedes lo pueden ver Aquí tenemos la marca En color blanco Y tenemos el mouse En color negro Totalmente negro Aquí tenemos los botones DPI Tenemos un scroll Para navegar Arriba o abajo Tenemos aquí otros dos botones de navegación Para devolvernos entre carpetas O entre pestañas Y aquí tenemos Los botones click Derecho y izquierdo Y como ustedes pueden ver Es ergonómico Es pequeño Pero pues Se ve muy bueno Aquí tenemos El receptor USB Tipo A Para conectarlo A nuestro equipo portátil O PC de escritorio Y aquí pues Tenemos la tapa Donde vienen Para ponerle las baterías No trae baterías Toca comprarle las baterías Dobleadas Si no estoy mal Ya que son de las grandes Como nos indica en la caja Al principio Aquí en la parte de arriba Se siente Así como goma Y el resto Que se sigue El plástico Brillante Pues liso No tengo pilas Para probarlo En este momento Y pues Este mago Se va con El dueño Y pues nada muchachos Este es el unboxing Y pues si les gustó el video Regálenme un like Si no les gustó el video También regálenme un like Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Chao Chao